Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Comportamientos importantes sobre el centro y norte de la República Argentina, principalmente sobre el sector del NEA y del NOA de nuestro país, la provincia de Misiones, centro y norte y noreste de la provincia de Santa Fe, corriente entre ríos, la República Oriental de Uruguay, sur de la República de Brasil y también sobre la zona de Bolivia, van a tener algunas tormentas y chaparrones de variedad intensidad a partir de esta primera semana de septiembre. Una primavera con afianzamiento de aire cálido y húmedo y también inestable con milimetrajes que van a ser muy erráticos en algunos casos y esporádicos en otros, con valores entre los 10, 17, 25 y 40 milímetros. En el NOA, principalmente Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca y La Rioja, van a tener algunas precipitaciones en forma temporal, pero Tucumán, Salta y Jujuy, algunas tormentas de variedad intensidad en cortos periodos de tiempo por aproximación de un frente frío que va a ingresar desde la región norte patagónica atravesando la zona central y desplazándose hacia el norte de nuestro país. El noreste argentino, principalmente las provincias de Corriente, Uruguay y también la provincia de Santa Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Sistema de baja presión motivará tormenta y chaparrones a la luna localmente fuerte, abundante caída en cortos periodos de tiempo y también caída de granizo, con valores entre 20 y 40 milímetros. Las mínimas y máximas acorde a la época de año ya para el mes de septiembre y preparando la primavera 2022, el norte de nuestro país se afianza a la neutralidad a partir de la segunda quincena de septiembre.